Álvaro Uribe no tuvo piedad con Gustavo Petro y reconoció sus culpas. ¿Por qué lo elegimos? Durante un evento del Centro Democrático de Cali, Valle del Cauca, el expresidente dejó una reflexión que causó un fuerte debate en las redes sociales, pues habría reconocido su responsabilidad en los resultados de los comicios presidenciales del 2022. Próximo a cumplir dos años en el poder, el presidente Gustavo Petro continúa siendo blanco de fuertes cuestionamientos, en especial desde los sectores de oposición, como el Centro Democrático. Su mentor político, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que rompe el Pacto de No Agresión con el jefe de Estado, ante los constantes señalamientos desde la Casa de Nariño, volvió a despacharse contra el gobernante. El exmandatario, en un evento de la bancada del Centro Democrático en Cali, Valle del Cauca, se refirió a la llegada de Petro a la Casa de Nariño. Y más allá de cuestionarse sobre cómo fue que se permitió las cogencias del Díaz Progresista, también reconoció culpas en él y en sus sucesores, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez, cuyas administraciones, a juzgar por sus palabras, fueron alimentando un inconformismo nacional. Este país necesita preguntar ¿Por qué elegimos al presidente Petro? Los errores que se cometieron, los míos y los de mis sucesores. Este partido tiene que hacer una afirmación de principios, pero al mismo tiempo una autocrítica. Conocer el pasado para bien y para mal, afirmar los principios y proyectar el futuro, afirmó el jefe de Estado entre 2002 y 2010 en la capital Vallecaucana. Con ello, se refirió de forma indirecta a sucesos como el Acuerdo de Paz con las Estrictas Paz, firmado en noviembre de 2016, en el caso de Santos y las manifestaciones de noviembre de 2019 y el paro nacional de 2021, en lo que respecta a Duque Márquez, en lo que serían inconformidades en materia de seguridad y social que no fueran atendidas por el Estado. Acontecimientos que fomentaron la organización de las fuerzas de izquierda que, con la alianza establecida con partidos tradicionales, le permitieron a Petro convertirse en presidente, aunque por estrecho margen, frente a los que votaron en su contra. El pueblo colombiano no vota por nosotros. En consecuencia, de acuerdo con el expresidente, el centro democrático no puede ser el partido del viejo orden, un concepto que ha sido acuñado por los afines a Petro, para descalificar los reclamos que han surgido ante los escándalos que se han registrado en las dependencias del Estado, además de los asuntos de índole personal que salpica al mandatario como el de Nicolás Petrobur. Nosotros no podemos ser partido del viejo orden, si creemos que vamos a salir de este problema simplemente proponiendo regreso al viejo orden, el pueblo colombiano no vota por nosotros, y nosotros tenemos que prepararnos para ganar las elecciones del 2026. Agregó el expresidente en su pronunciamiento, replicado por miembros de la colectividad, como el ex senador Carlos Felipe Mejía. Con ello, Uribe Vélez estaría dando sus primeras líneas en lo que sería la estrategia para recuperar el apoyo popular, con miras a la jornada electoral próxima, en la que el favoritismo de las voceras del partido en el Congreso está en aumento. Para tal fin, es claro en Uribe Vélez que será necesario hacer un profundo análisis de las fallas que se han cometido para entender el clamor de la ciudadanía. El líder no puede ser un promisorio, tiene que ser un luchador de todas las horas y debe ser muy cuidadoso en el manejo de unos temas. Una cosa es crear fe en la comunidad y otra cosa es para crear fe lanzar promesas que no se van a cumplir. La firma Uribe Vélez en un acto en el que los jóvenes tuvieron su cuota de participación y en el que zancó su postura hacia los dos años que restan del mandato de Petro.